Víctor García Toma, sí señor, el mismísimo que ahorita Disky Disky está como favorito por los medios de prensa para ser el defensor del pueblo bravo, García Toma, tú sí que te mueves bien hermano, sabes que sirviéndole a los grandes, a los banqueros dueños de las AFPs, ellos van a pagar por ti a los medios de comunicación grandotes para que digan el favorito a ser defensor del pueblo y te acomodes. Eso es lo que te costó demandar una ley que favorece a 7 millones de peruanos, Víctor García Toma, esa es la clase de político y de ser humano que quieres ser a la vejez de tu vida, esa es la clase política de ser humano y de político, que tú quieres de pronto que la gente te recuerde, tú quieres ser defensor del pueblo, tú tienes siquiera idea de lo que es defender al pueblo, no tienes siquiera una pequeña pizca de lo que es defender al pueblo, defender al pueblo es defenderlo de las estafas, como la estafa de la FP, es defenderlos de pronto de los engaños, de las políticas de gobierno que sirven a los grandes y que destruyen a los chiquitos, eso es defender. Defender es defender una ley con uñas y dientes, no de tirártela y pisotear a 7 millones de peruanos, tú eres defensor de los grandes empresarios, tú eres defensor de los grandes intereses, tú eres defensor de quien tiene más plata, y por lo tanto no estás calificado para ser defensor del pueblo, ¿sabes lo que es el pueblo? El pueblo no es el señor Romero, el señor Rodríguez, el señor Brescia, no, 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 el pueblo somos los Quispe, los García, los Mamani, somos los Ruiz, los Torpoco, todos nosotros somos el pueblo, el pueblo somos todos nosotros, no solamente son cuatro apellidos, pero tú estás al servicio de cuatro apellidos, Víctor García Tomás, y ellos si tienen la suficiente plata como para pagar en todos los medios, que es el favorito, el favorito, el defensor del pueblo, imagínate Perú, así es como ellos se acomodan, y ¿sabes qué pasó? Con el decano del Colegio de Abogados de Lima Sur, ex decano, Luis Paul Valenzuela, Espinosa, Espinosa, que había presentado la demanda de inconstitucionalidad, dejó de ser decano, pobrecito, se quedó sin chamba, no, 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 ¿quién lo premiaron? Así como le quieren dar la defensoría del pueblo al señor Víctor García Poma, porque toma, porque entre ellos siempre se acomodan, al señor lo han puesto como representante de todos los abogados del Perú en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Sí, abogado, sí, él es tu representante de todos los abogados, él nos representa en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ¿tú crees que estos grandes cargos son gratuitos? Ahora pregúntate, ¿quién maneja el país? ¿Quién pone a su gente capaz, capaz de vendernos a todos nosotros por un poco de plata? ¿Quién se distribuye los grandes cargos del país? ¿Quiénes quieren copar todos esos cargos para siempre tenerlos al servicio, no de sus intereses, sino al servicio de sus empresas? Pregúntate estas cosas, analiza y mira, porque esta es la realidad del país que debemos de cambiar. Me voy a una pausa comercial.